Hoy comienza la diplomatura en logística integral, que fue un emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas. Esto demuestra un poco el esfuerzo y las ganas que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de tener presencia en la sede de Puerto Madryn. Y en el caso de esta diplomatura se ha apuntado a un tema que en la ciudad es muy necesario, que no solamente aplica a los sectores productivos como uno tiende a pensar respecto a la logística, sino que también a áreas de gobierno, educativas, etc. Esto es importante también para el arraigo, para brindar oferta educativa y que los profesionales que estén en la ciudad se puedan profesionalizar. Exactamente, esta es una nueva oferta de la universidad, en este caso para profesionales de diferentes rubros, no solamente de las ciencias económicas, porque la logística, como te decía, aplica a varias áreas. Y es misión de la universidad también no solamente formar a los alumnos de grado, sino también tener oferta para que los profesionales se capaciten y mejoren también en sus profesiones. Bueno, en este caso es lo que estamos emprendiendo con la Facultad de Ciencias Económicas. Esta diplomatura se trata sobre logística integral, pensando que la problemática, en promedio, depende del producto, un producto que sale al mercado puede tener su costo un 20% de la logística. Entonces, bajando un 5, un 7%, uno logra una competitividad muy alta, no solo pensando en productos nacionales, sino para exportación. En esto, cada zona de Argentina tiene una problemática diferente. Y acercarnos y hacer capacitación acá en el sur, abordando específicamente la problemática, ayuda a los profesionales de la zona a tratar de ver cómo optimizar su cadena para la exportación también. Gracias. 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 Gracias.